Música 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 Che bueno, hace algunos años Precisamente hace Dos años, escribieron una canción Sentado acá, cerquita En la Plaza de Lomas de Zamora La Plaza Lidera, que algunos la deben conocer Algunos la deben haber pateado Si alguien se vino desde muy lejos, debería conocerla No sé si les recomiendo que vayan a esta hora Pero es una plaza muy linda De día Hace algunos años Estaba aquí en esa plaza Sentado con mi guitarra Nacía una canción Escribí una canción Y yo cada vez que escribo las canciones Como que me imagino El Grammy, el premio Gardel Y Hollywood Y el estadio lleno Así soy, soy bastante intenso Me gusta vivir la vida de esa manera Y siempre digo que Para mí, por lo menos Es la mejor manera de vivirla ¿No? Feliz Contento Y con ganas de vivirla Y lograr buenos y lindos objetivos Estaba con dos amigas Una está acá hoy La otra no Porque es una maldita Estaba con dos amigas Y les dije Che, mirá, escuchás este estribillo Le digo, mirá, vení copado ¿Te imaginás un montón de gente Cantando este estribillo? Estaría recontra épico Y recontra remil copado El año pasado tuve la suerte De cantar esta canción En un lugar lleno de gente Y que toda la gente se ocupa Y la cante conmigo Fue impresionante Y siempre me gusta cerrar Los shows Con esta canción Yo les voy a enseñar Un pequeño estribillo Dentro, hoy hablo como un loro Soy insoportable Acostúmense Yo les voy a enseñar Un pequeño estribillo En unos segunditos Para que ustedes lo canten conmigo Mientras tanto Pide el tiempo Un recuerdo De los dos Y verás Que es cierto Que no fueron Tan terribles Solo Quedé el eco De lo que fue Increíble Un último beso Que no dimos Ya no hay tiempo Quisiera poder regresar Y eliminar mis errores Sé que quisieras cambiar Y no mejor No, por favor Ten piedad No te vayas Sé que en verdad Soy tu amor Verdadero Yo te amaré De verdad No te miento Y no Por favor Ten piedad No te vayas Bueno, ¿cómo verán? Sí, sí Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Sí, con eso La regla siempre Uno empieza a aplaudir Los otros no lo dejan en banda ¿Entendés? Si no sonrían ¡Uh! ¡Vamos! ¿Cómo verán? Es un estribillo Súper simple Tampoco que soy espineta Componiendo Es una canción Simple, simple Fácil, ¿no? Lo que yo necesito Que se aprenda Que canten fuerte Como desquiciados Locos, enfermos De un psiquiatra Es la parte que dice Me da Levanta la mano Ella Qué complicada La tenés, ¿no? Sí, ya Lo que yo necesito Es la parte que dice No, por favor Ten piedad No te vayas Eso es lo único Que yo necesito Que se acuerden Lo que dice No, por favor Ten piedad No te vayas Vamos a hacer como que somos Unos borrachos amigables Que conocen esta canción Que la pasan lindo No, por favor Ten piedad No te vayas No, por favor Ten piedad No te vayas No te vayas De nuevo fuerte No, por favor Ten piedad No te vayas Una vez más Una vez más No, por favor Ten piedad No te vayas Un aplauso fuerte Un aplauso fuerte Para ustedes Que se aprendieron la canción Ahora Cuando yo les diga En unos segundos Que la canten La canten conmigo Mientras tanto Pide, pide, pide nuevo Que te tome De la mano Siente, pide nuevo Te lo pido Que te extraño Y hace ya algún tiempo Que te sueño No lo aguanto Por favor Regresa A mi lado Quisiera poder regresar Y eliminar mis errores Sé que quisieras cambiar Y irnos de dos Todavía no No, por favor Ten piedad No te vayas Sé que en verdad Soy tu amor Verdadero Yo te amaré De verdad No te vayas Y no, por favor Ten piedad No te vayas Ok, chiquitito Arreglo chiquitito Despacio Piensen Primero que es miércoles Dicen No, por favor Eso Ten piedad No te vayas Fuerte Un poquito más fuerte No, por favor Ten piedad No te vayas No, por favor Ten piedad No te vayas Un poquito más fuerte No, por favor Ten piedad No te vayas No te vayas Fuerte, fuerte No, por favor No te vayas No te vayas No, por favor No te vayas No, por favor No te vayas No, no, no Levanta los brazos Eso Vale Por favor No, por favor Ten piedad No te vayas No, por favor Ten piedad No te vayas No, por favor No te vayas No te vayas No, por favor Ten piedad No te vayas No, no No te vayas No, por favor Ten piedad No, no Pero yo Te amaré De verdad No te vayas No, no No te vayas No, por favor Ten piedad No te vayas No te vayas No te vayas No, por favor Ten piedad No, por favor Espero que se haya llegado el día conmigo, mi nombre es Fede Gómez, me pueden buscar en Instagram como FedeGómezFG Espero que lo hayan pasado lindo, ya la verdad que me divertí un montón Muchas gracias a Patagonia por invitarme, un placer, un placer, espero estar pronto por acá de nuevo